Bueno, pues no sé qué cámara tengo que mirar todavía, tío, con el móvil nuevo. Ahora os cuento. ¿Ahí? ¿O ahí? No tengo ni idea, así que voy a mirar a la pantalla o yo qué sé, ir alternando la mirada a un sitio u otro, yo qué sé. Bueno, quiero darles cuantas explicaciones, ¿vale? Este vídeo lo primero, para los que lo estáis viendo en YouTube, es porque lo he tenido que grabar en vertical para poder subirlo a Instagram TV, ¿vale? Porque lo quería subir tanto para Instagram como para YouTube, para explicaros un poquito el porqué de mi desaparición en YouTube principalmente, que es por donde voy subiendo semana a semana mi proceso de preparación, etc. Entonces, considero que os debo dar unas cuantas explicaciones, porque me he llevado como dos, tres semanas sin subir nada, no sé, en YouTube, ¿no? Entonces, mientras iba haciendo ese camino a la competición, ¿no? Entonces os explico a ver qué es lo que ha pasado. La competición hacía grosso modo. En resumen, la competición, bueno, los que me seguís por Instagram más o menos habéis visto, porque sí que es verdad que por Instagram publico contenido más random, digamos, o sea, voy haciendo más o menos publicaciones en cuanto a mi vida diaria, historias, en cuanto a... doy algún consejito, os muestro mis comidas, etc., ¿no? Y también os hablo sobre mi trabajo, os doy alguna muestra de poses durante el entrenamiento, en fin, lo que sea, ¿no? Yo qué sé, cosas muy random en general. Mi vida es que es muy, ahora mismo, muy monótona, la verdad. En cuanto a lo que es... os cuento un poco, ¿vale? A los que estáis aquí en YouTube, a los que me veis aquí desde YouTube, como me estoy enrollando, es que no sé ni por dónde empezar, es que hay tanto. A ver, termine la competición, ¿vale? Subiré vídeo, pero os explico. La competición realmente fue como el culo, pero vaya, nada más allá de lo que sabíamos que iba a pasar. De hecho, la competición simplemente iba a ser un terteo, es decir, yo sé precisamente que no tengo nivel en cuanto a términos competitivos, pero claro, sé que me faltan muchos años de trabajo para poder optar a algo, pero cuando yo hablé con Darío, lo dije en el vídeo de YouTube, en el que comenté mi decisión para prepararme, y sabía que me quedan muchos años de trabajo. Pero claro, la idea era, pensamos y dijimos, nos vale la pena realmente, o a mí en mi caso, me vale la pena meterme en la cueva, como quien dice, dos, tres años, cuatro, preparándome para que luego me suba a tarima y no disfrute, es como que hostia, he tirado años de mi vida, ¿no? No tiene sentido. Entonces la idea era simplemente probar la experiencia, independientemente del resultado, era simplemente ver si es algo que me llenase espiritualmente, si lo disfrutaba. Y lo constatamos que fue así. Sí, la competición en sí misma fue como el culo, pero el objetivo en sí mismo sí que fue cumplido, es decir, la competición era un Open Nacional por la FNFF, que es la IFBB Pro League, había un nivelazo de la hostia, gente que incluso bajó de categoría de Classic Physique a Mesh Physique, que para hacer palmarés supongo, como suelen hacer muchos, y había un nivelazo de la hostia, o sea, el top 3 era brutalísimo, había un tamaño acojonante. Sí que es verdad que considero que de mi línea de competición no era de los que peor iba, porque íbamos subiendo en líneas de competición de 8 en 8. Ya digo, era un Open Nacional sin distinción de tallas, todos arriba ahí a tarima, y 41 competidores en Mesh Physique, o sea, imaginaos. Independientemente del resultado, no pasé el corte de 15, ¿vale? Pero sí que estoy plenamente satisfecho con el trabajo. Bueno, ya se subió tanto por aquí por YouTube como en el último vídeo, como por aquí por Instagram, no es que me voy a decir desde aquí, es que ya no sé ni para quién hablo, si para Instagram o para YouTube. Habéis visto el proceso de un año de trabajo, y la mitad de la preparación práctica, mitad algo menos natural, y la otra mitad pues ya no natural. Así que considero que en un año para estas condiciones una parte del volumen sí que con ayudas aerogénicas y también una parte de la definición, hostia, pues considero que para el cambio que hemos conseguido en un año no es para quejarse. De hecho tenemos, creo que ahora, creada la base para empezar a construir de verdad. Así que a nivel de estructura creo que tenemos una buena base ahora, ¿vale? Porque antes no era nada, era como me dice a mí Darío, mi entrenador, una larva. Así que eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy contento, me he motivado, disfruté muchísimo la experiencia. Además hacía muchísimo que yo no me subo a un escenario porque soy actor y me he tragado muchos escenarios, aunque sé que estoy inactivo como tal, pero lo soy. Y la verdad es que lo disfruté incluso más de lo que esperaba. O sea, que cojonudo. De hecho, cuando ya nos ganaron, nos llamaron a los que éramos, los que no hicimos, pasamos el corte de 15 para darnos una medalla y tal, y yo era el único que estaba ahí posando y pasándomelo como un crío y sonriendo todo el tiempo. O sea, que era el único. Y eso, además había que disfrutar cada momento en tarima. Estoy muy contento con el resultado. La preparación la he llevado súper bien. No me ha cortado absolutamente nada. No he pasado hambre. Le he disfrutado en cada momento. A ver si he pasado noches de insomnio, algún momento que es... Hostia, se pasa mal un poco, ¿no? Pero es un poco... Es exigente. Pero a mí me compensa por completo. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo tanto de la preparación. Mi día a día no he pasado hambre, la verdad. Y quizás los últimos días en la última semana, pero poco más. Y lo quiero seguir repitiendo. Quiero hacer algo en la artela competitiva y ver hasta dónde soy capaz de llegar, simplemente. Porque es que lo disfruto. Sin más. No tengo que dar más explicaciones. Si me gusta, pues voy a seguir haciéndolo. Es así. Entonces seguiremos preparándonos, ¿vale? Y lo que ha pasado es que después de la competición he estado una semana de vacaciones en mi tierra, en Sanlúcar de Barrameda. Y ahí, pues, bueno, de vacaciones, pues, ni voy a estar editando vídeos, ni nada. Tengo un montón de material ahí. Ya lo estoy editando para subir todo el contenido. Y en una semana de vacaciones, en las que sí que he estado de servicios mínimos con mis clientes, trabajando con ellos a diario, servicios mínimos, como digo. Es que me repito mucho porque no sé cómo estructurar lo que sigue para decir. Porque es que no sé... Si no sabía por dónde empezar, no sé cómo terminar. Pero bueno, a ver si no me enrollo ya más. Que... Básicamente eso, ¿vale? Terminé la semana de vacaciones. Y ahora, cuando ya llegué a Madrid y empecé, venga, venga, ahora a reorganizar la vida, a preparar el contenido, a volver a la rutina, a preparar el contenido para subir vídeos para YouTube, que tengo atraso. Va y se me jode el móvil. Se me va a tomar por culo. Tenía todos los datos, lo tenía absolutamente todo. Tenía una copia de seguridad, a través de la cual ya he podido sacarla, todos los datos anteriores que tenía. Y... Ahora tengo un nuevo móvil, que es desde el que estoy grabando, básicamente. Desde la cámara frontal en vertical. El mejor formato para YouTube. Y... Es una broma. Bueno. En fin. Y después de otra semana... Una semana de vacaciones. Otra semana entera sin móvil. Porque para que me llegase otra odisea. Entonces entró una cosa y otra, no he podido ponerme hasta ahora, ¿vale? Ahora que tengo algo más de tranquilidad, ya he puesto a organizarme todo el contenido. Tengo muchísimo que subir. Y lo que voy a hacer es... Lo primero voy a subir... Los últimos vídeos de la competición. El día de la competición. O sea, lo que es la carga, la subiré en dos partes. Una, lo que fue la carga y el día de la competición previo a ella. Y otro, el de la competición en sí misma, ¿vale? O sea, subiré, digamos, el vídeo de la competición en dos partes. Luego, después de eso, subiré un vídeo aclarativo en el que os explicaré un poco también una reflexión sobre lo que fue la competición. Aunque creo que aquí lo he hecho. Igual así ya me lo ahorro. Sobre lo que fue la competición y futuros objetivos a nivel competitivo. Medibles, realistas, ¿vale? Os comentaré un poco todo. Por dónde van a seguir los tiros de la preparación. Y en estos próximos meses, años, lo que sea, ¿no? Ya sabéis. Y ya está, básicamente. Volveremos al procedimiento de un día en mi dieta. Y os explicaré también un poquito cómo he reenfocado todo, cómo he evitado el efecto rebote durante mis vacaciones y cómo lo he planteado todo, ¿vale? Subiré varios vídeos. Lo dicho, empezaré primero con el tema de los vídeos de la competición, que serán dos vídeos. Y a raíz de eso, pues, os iré poniendo al día, básicamente, ¿vale? Que disculpas, paciencia un poco, ¿vale? También, porque voy a intentar procurar tenerlo todo lo antes posible, pero lo dicho, ¿no? Han sido una serie de catastróficas desdichas que me han pasado y ahora, pues, hostias, no sé qué hago. Yo quería subir contenido. Quédeme que a nadie le ha jodido más que a mí. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Es lo que hay y es con lo que me he encontrado. Y ya está, han sido resaltos en el camino, pero ya hemos podido sortearlos. Ya tengo de nuevo la tranquilidad y la paz espiritual. Así que nada, ya lo dicho, a la mayor brevedad posible, me pelaré y me afeitaré, que va a ser este fin de semana ya. Y que me hace falta. Y ya está. Y os voy poniendo el día y os subiré todo el contenido que tengo por ahí pendiente, ¿vale? Así que gracias por estar ahí y como siempre, a tope. Hostias. ¡Gracias! ¡Más bien!